Así es una linda noticia para todos los salteños, Salta se conectará con Lima y esto permitirá que de manera aerocomercial muchísimos turistas vengan a Salta, muchísimos norteños puedan elegir también la opción de no tener que ir hasta Buenos Aires para poder salir del país, así que la verdad que es una nueva conexión que nos permitirá de que Salta se abra al mundo, que nos permitirá seguir posicionando las políticas regionales, seguir posicionando los mercados regionales, así que está buenísimo. ¿A partir de cuándo comenzará a operar? Se está trabajando seguramente mediados de junio, igual en estos días tendremos novedades, estamos trabajando junto con la empresa, así que la noticia va a ser buena de que ya a partir de mediados de junio, 3, 4 frecuencias semanales se está trabajando la posibilidad de que ya para julio esté el vuelo en su plenitud. La importancia de no tener que pasar por Buenos Aires. Efectivamente, esto es un anhelo que veníamos trabajando hace mucho, nuestro gobernador Routwey es una política fuerte del aerocomercial, es una política de Estado y nos había planteado la necesidad de que Salta tenga conexiones internacionales, sumada a la que ya tenemos con Santa Cruz, esta Lima nos permitirá que Salta siga creciendo. También decías Bolivia primero, ahora Perú. Efectivamente, la verdad que Salta se sigue posicionando, teníamos 84 vuelos semanales, cuando en el año 2007 teníamos solamente 36 vuelos semanales, hoy somos el hub aérico comercial del norte argentino y eso nos pone muy contentos.